Yo la quiero para mí, ella va a ser para mí Hasta abajo tú la ves bailar, una nena fina con maldad Yo la quiero para mí, yo la quiero para mí Ella va a ser para mí, hasta abajo tú la ves bailar Una nena fina con maldad, yo la quiero para mí Yo la quiero para mí, ella va a ser para mí Hasta bajo tú la ves bailar Una nena fina con maldad y yo la quiero para mí Yo la quiero para mí Ella va a ser para mí Hasta bajo tú la ves bailar Una nena fina con maldad y yo la quiero para mí Yo la quiero para mí Ella va a ser para mí Hasta bajo tú la ves bailar Una nena fina con maldad y yo la quiero para mí Yo la quiero para mí, ella va a ser para mí Hasta abajo tú la ves bailar, una nena fina con maldad Yo la quiero para mí, yo la quiero para mí Ella va a ser para mí, hasta abajo tú la ves bailar Una nena fina con maldad, yo la quiero para mí Yo la quiero para mí, ella va a ser para mí Hasta abajo tú la ves bailar Una nena fina con maldad y yo la quiero para mí Yo la quiero para mí Ella va a ser para mí Hasta abajo tú la ves bailar Una nena fina con maldad y yo la quiero para mí Yo la quiero para mí Ella va a ser para mí Hasta abajo tú la ves bailar Una nena fina con maldad y yo la quiero para mí Yo la quiero para mí Ella va a ser para mí Hasta abajo tú la ves bailar Una nena fina con maldad Y yo la quiero para mí Yo la quiero para mí Ella va a ser para mí Hasta abajo tú la ves bailar Una nena fina con maldad Y yo la quiero para mí Yo la quiero para mí Ella va a ser para mí Hasta abajo tú la ves bailar Una nena fina con maldad Y yo la quiero para mí Yo la quiero para mí Ella va a ser para mí Hasta abajo tú la ves bailar Una nena fina con maldad Y yo la quiero para mí Yo la quiero para mí Ella va a ser para mí Hasta abajo tú la ves bailar Una nena fina con maldad Y yo la quiero para mí Yo la quiero para mí Ella va a ser para mí Hasta abajo tú la ves bailar Una nena fina con maldad Y yo la quiero para mí